hola qué tal bienvenidos al canal un día más hoy os traemos de ruta estamos en el puerto de san esteban y vamos a hacer la ruta de los miradores que nos llevará hasta la playa del aguilar son unos 14 kilómetros y pico entre ida y vuelta y bueno si os acompañáis y la descubrimos juntos estamos en la ría de san esteban y al otro lado podéis ver san juan de la arena y 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 De la playa de Algaruncho y el Espigón vamos a comenzar una ascensión por unos escalones que hay al fondo, que son en total 420. Y según un amigo nuestro, un guía local que se llama Gerald y que nos ha dado un montón de información sobre San Esteban, que probablemente luego utilizaremos en un futuro vídeo, nos ha dicho que él de joven subía esos escalones en 6 minutos y nos ha propuesto un reto a ver en cuanto tiempo lo hacemos nosotros, ¿nos acompañáis y lo probamos a ver? No sé yo, los 6 minutos, ya pincho, no sé yo los 6 minutos, está guay, es una pasada, está muy bien, muy bien el piso, son escaleras muy bonitas y tiene bueno, para sentaros, y unas vistas, pero brutales, vaya pasada. ¡Suscríbete al canal! La ruta va a la sombra, está muy protegida por los árboles, así que si venís un día de sol, de mucho calor, bueno, vais a encontrar sitios de sombra, también hay mucha fuente y hay una pista hormigonada. Un dato curioso de nuestro amigo Gerald, que nos comentó cuando le dijimos que íbamos a subir las escaleras, nos comentó que esa subida en principio era para los vigías de los balleneros. Los vascos venían persiguiendo las ballenas desde ahí hasta aquí, ellas se iban desplazando por la caza, se venían hacia Asturias y hasta casi Cabo Finisterrez, que llegaron a Galicia, y los balleneros vascos venían detrás de ellas persiguiéndolas. Se apostaban en estos miradores dos vigías y ellos desde abajo, cuando veían que los vigías prendían fuego, hacían unas hogueras y salían con sus barcos a cazar las ballenas. Entonces, mucha de la cultura de puerto que hay aquí viene relacionada a este tipo de caza que la traían la gente del País Vasco, los pescadores del País Vasco. Y el mirador viene a raíz de eso, que era un buen punto para mirar cuando venían las ballenas a amamantar a las crías. Me está diciendo Lucía, qué barbaridad, que estás contando una cosa, qué barbaridad. Hay que entender el contexto del tiempo y de la época y del conocimiento que había y la cultura que había en aquel entonces. Asturias, País Vasco, Galicia, son tierras de costa y son pesqueros, son tierras de pesca, y era lo que había. Hay que contextualizar las cosas. Ahora posiblemente, que hay pocas ballenas o no hay, se puede considerar una barbaridad, pero antes era el sustento de muchas familias y fue el medio de vida de muchísima gente. Entonces, hay que contextualizar las cosas y explicarlo con toda naturalidad, porque era lo que había. No hay, no hay. No hay. No hay. Y aquí Florichiquirna es amarilla. Y aquí Florichiquirna. 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 Y aquí Florichiquirna.